¿Qué tal? Pues hoy es el día 8 de nuestras pollitas y ya están súper grandes, la verdad me encanta como van creciendo día a día. El día 7 se los debo, no se los grabé. Por completo, ahora más les grabé al inicio y dije, bueno, voy a esperarme hasta el día 8 para publicarlos. Este es el día 8, son las 7 de la mañana y vamos a darle de comer a nuestras pollitas. Yo veo que tienen bastante comida y la están tirando, entonces voy a dejarle ahí esa comida hasta que se la caben, mientras limpio allá afuera. Obviamente les voy a dar su agüita, su trastecito bien limpiecito y las voy a sacar. Pero necesito primero limpiar lo que es su casita, quitarle papel periódico, ya saben, y todo eso. La verdad me sorprende que meto la mano aquí a la caja y está súper calientita. Sí, porque está atrás del refrigerador. Ellas ya saben que se van a salir, entonces ya me están diciendo, vámonos, vámonos, vamos a salirnos a la casita. Por eso están brincando y mirando hacia arriba, entonces vamos a arreglar allá afuera para poderla sacar. ¡Vamos! 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 Aquí está su casita, su jaula y vamos a limpiarla por completo. Cambiamos agua, lavamos los trastes donde le damos de comer y todo eso. Aquí ya está levantada, mira, vamos a cambiar y listo. Ya limpiecitas para que se vengan con su agua bien limpia. Y ahorita le vamos a poner la comida también. Cabe mencionar que yo les estoy remojando la tortillita con agua. Después, pues, así como que la machaco con las manos. Les quito todo el excedente del agua, para que no tenga agua. Y se las doy a comer, pero se lo revuelvo con un poco de comida porque aún están chiquitas. Entonces, es mejor así de esa manera y puedan comer. Entonces, así les voy a ir poniendo, por ejemplo, luego también les pongo los jitomates. ¡Híjole! Y ahí de una se hizo popis. Les pongo los jitomates y, pues, le pongo arribita comida para que vayan picoteándolo. Les puse este plato grande de comida porque luego se pelean o no alcanzan. Entonces, les pongo el plato grande y ya, pues, ahí alcanzan a comer todas. Obviamente, nos traemos nuestro alimento. Ellas ya saben. De hecho, le comentaba el día de ayer a mi esposo que cuando las voy a sacar en la noche, obviamente, para meterlas. Le abro su casita y luego se me hacen acá para la esquina. Ya confían más semillas. Ya saben que, obviamente, pues, las voy a sacar y las voy a meter para que ya se duelen. Pues, le voy a sacar. he optado por agarrar un poco de comida y darles de comer en la mano para que no se se sientan como con más confianza conmigo bueno pues al final aquí andamos todos verdad y necesitamos que confíen en uno no sé yo digo porque yo recuerdo que mi esposo tenía un montón de gallinas en su casa que ellos le llaman el ranchito porque pues obviamente es grande y pues tener un montón de gallinas y mi esposo salía a darles de comer y todas andaban atrás de él y él las podía agarrar sin problema no le corría ni nada entonces yo quisiera que así se hicieran estas también i ¡Suscríbete! 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 Y bueno aún tenemos nuestras 10 pollitas, se nos han dado todas, gracias a Dios y esperemos si ganas y llanas super vivas de aquí para allá brincando y les encanta estar en su casita que está debajo del sol. También de repente lo que yo hago es que las suelto Acá abajo de los limones Miren, entonces ellas van aquí como loquillas Por ahí, por acá Entonces les encanta O también se van para debajo de las plantas Ahorita les voy a enseñar Las voy a ir soltando Y yo lo que quiero es que, bueno, aquí yo retiro la comida Que por ahí les queda De un día Entonces la pongo debajo De lo que es el limón Y bueno, aquí vienen los pajaritos Y eso, ahí se las comen Entonces pues ellos aquí andan picoteando Y jugando un ratito Y ya después lo que hago es que los paso a su casita Lo que quiero es que también Aprendan a comer del piso, del suelo Obviamente aquí Hay tierra Y pueden encontrar bichitos y eso Entonces también quiero que aprendan a comer De por acá, a lo mejor algún día Se me ocurre soltarlas todas Y dejarlas aquí, nada más que ahorita Están muy chiquitas y siento que los gatos Se las vayan a comer A lo mejor también cuando estén grandecitas Pero imagino que ya se puedan defender un poquito Aquí se vienen hacia abajo De lo que son mis plantas Y ahí andan un ratito Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado este video Recuerden darle like arriba Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Es completamente gratis Y no te pierdas nuestros videos De cómo crecen estas pollitas Recuerden que hoy es el día Número 8 De nuestras pollitas Adiós Bye